En las próximas horas ya vamos a empezar a definir toda la estrategia respecto al partido que vamos a disputar en primer término contra Costa Rica por suerte salvo el caso de Suárez todos los demás futbolistas están a disposición sin inconvenientes reitero que estamos conformes con lo que hemos hecho y esperamos estar en condiciones de llevar a cabo esa estrategia creemos que Costa Rica es un rival muy difícil y encontramos ese rival en un partido que creo que puede ser crucial en cuanto a su resultado para el futuro de cualquiera de los dos equipos en la serie no se termina nada la primera fecha pero el conseguir puntos sería importante y el no conseguirlo pondría las cosas un poco cuesta arriba que se hizo un comunicado de parte de la sanidad donde se explicó todo lo que iba a hacer y ahí se dice claramente que no nos fijamos en ningún plazo se dijo que no se descartaba su presencia en el mundial y que teníamos que ir en un día a día aumentando las exigencias y ver cómo respondía el futbolista a ese aumento de la exigencia de trabajo eso se ha hecho y hasta ahora el futbolista ha respondido perfectamente si fuera por mí Luis Suárez jugaba mañana porque eso lo dice lo que ha sido todo el camino de Luis Suárez en nuestra selección más allá de lo que ha hecho en lo que ha defendido desde la sub-20 que estuvo en el año desde el 2006 que coincidió con nuestro inicio de esta actividad en todas las selecciones hasta ahora es un cuadro importantísimo pero primero está la persona y creo que protegiendo a la persona y yendo paso a paso también nos estamos acercando al sueño que tenemos de que pueda incorporarse al equipo cada vez soy más pragmático cada vez estoy más convencido de que la mayoría de las cosas ni siquiera las prevemos en el fútbol y siempre pongo el ejemplo nadie dijo en el año 66 que Corea del Norte le iba a ganar a Italia nadie me he pasado buscando diarios de esa época y todo y nadie lo dijo sin embargo sucedió y bueno y a nosotros hasta nos produce una sensación grata y a mis futbolistas también ir a los partidos con la incertidumbre de si lo vamos a ganar o no eso de que lo ganamos antes para mí es puro verso hay una actitud que es importante para ir a jugar un partido pero se gana con lo que se hace en el momento del partido esa es la verdadera historia y a la verdadera historia y a la verdadera historia Gracias.